Un nuevo termociclador sumó al hospital de Tomé, potenciando su capacidad diagnóstica y aumentando el número de PCRs procesados de 1.000 a 1.500 exámenes diarios. La incorporación de este equipo, que realiza de forma automatizada y secuencial los ciclos de temperatura necesarios para determinar la presencia del virus, más la llegada de recurso humano, van a permitir mejorar los tiempos de respuesta en el laboratorio del establecimiento. Este equipo tiene los tiempos de amplificación son largos, va a depender de nuestro reactivo, pero mínimo nos va a tomar alrededor de una hora. Por lo tanto, antes igual nos tomaba más tiempo, pero ahora contamos con dos termocicladores, los cuales nos reducen ya los tiempos de respuesta para todas nuestras PCRs. Incorporamos equipamiento y partimos nosotros con 400 muestras APB diarias. Hoy día estamos cercanas a las 1.500 dados, todos los esfuerzos que ha hecho el servicio, la autoridad sanitaria, el ministerio nos ha apoyado y el hospital por supuesto. Tenemos además no solo equipamiento que está a disposición de los exámenes, sino que también tenemos recurso humano. Nosotros tenemos equipo 24-7 y en la semana de lunes de viernes reforzado con el personal para resolver. La llegada de este nuevo termociclador aumenta nuestra capacidad resolutiva, da apoyo al hospital de Higuera, que es el otro lugar donde estamos tomando el examen, ya que en forma diaria estamos trasladando muestras desde este hospital base hacia el hospital de Intetomé para poder trabajar en red y poder contribuir a que los exámenes sean entregados dentro de los tiempos adecuados y la entrega de resultados al usuario sea dentro de un tiempo prudente. Tener acá en la comuna este dispositivo para nosotros ha sido fundamental para poder notificar a nuestros vecinos, digamos, del resultado de su examen y también favorecer la no propagación del virus al no poder contar rápidamente con el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!